El viceministro de Autonomía, Hugo Siles, ha informado que para frenar las medidas de presión de la población de Achacachi se debe llevar adelante un referendo revocatorio entre los meses de diciembre del 2016 y enero del 2017. Normativa electoral. En todo caso, cualquier salida de una autoridad no puede estar antecedida de acciones de hecho, de violencia, de presión. Ante la persistencia de las movilizaciones de comunarios de Achacachi, quienes piden la renuncia de su alcalde por no haber presentado su informe de gestión a la población, el viceministro de Autonomía, Hugo Siles, señaló que estas acciones de hecho deberían dejarse de lado, toda vez que existen vías legales para revocar el mandato de su alcalde. Señaló que una de ellas es la recolección de firmas que deben ser presentadas al Tribunal Supremo Electoral. El revocatorio del mandato de una autoridad procede una vez que se hace el levantamiento de firmas de al menos el 20% del padrón electoral respectivo de Achacachi y en función de ello obviamente hay que oficializar mediante libros ante el Tribunal Supremo Electoral. Es todo un procedimiento que está enmarcado en la... Siles recordó que esta solicitud de revocatorio debe darse entre un año y medio de su gestión, señalando que esa solicitud de revocatorio por la vía democrática tendría que ser entre el mes de diciembre de la presente gestión y enero de la gestión 2018. Esto en el caso de los municipios y de las autoridades electas se debe hacer pasada la mitad del mandato que tiene la autoridad electa. En este caso cualquier pedido de revocatorio, cualquier acción que pueda ir por el revocatorio tendría que hacerse a partir del mes de diciembre de este año, convengamos enero del próximo año donde ya se cumpliría más del medio mandato. Cabe recordar que en febrero de la presente gestión se registraron enfrentamientos entre vecinos y comunarios en Achacachi. La violencia terminó hiriendo a diferentes personas además del saqueo y quema de algunas viviendas y vehículos. Lo que hay que considerar es que toda autoridad designada o electa está sujeta al control social y debe desarrollar la rendición de cuentas, son dos rendiciones de cuentas que se hacen durante el año, durante la gestión y esta rendición de cuentas sin duda se realiza para poder exponer todo el alcance de lo ejecutado durante una gestión. Es parte de la responsabilidad pública que tiene cada autoridad. Entonces ya 파�ń детica Ya la nighttime Vamos a seguir Ya a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ya a seguir Vamos a seguir